Debería de haber un ahorita ya entramos al tema que traes, que como dices, gracias, va muy pegado a esto que estamos hablando, pero yo creo que tendría que haber una prueba de fuego para todos los que van van migrando de otros espacios, de otras corrientes políticas hacia Morena. La gran prueba de fuego es que no pasen automáticamente a un cargo de elección popular o a una candidatura, sino que hagan trabajo de campo, que en verdad estén conscientes de que se representa un movimiento con las aspiraciones más sublimes del pueblo y sobre todo del México profundo, que representamos a los más desprotegidos, que representamos a los olvidados, que representamos a los pobres y que por ellos trabajamos y que por ellos entendemos el poder como un oficio para servir y no para servirnos. Creo que tendría que haber una prueba de fuego para todos. Está bien que entren los que quieran entrar. A lo mejor sí tendremos que poner algunos algunos candados en esa cuestión del derecho de admisión. Yo sí siento que hay algunos que no tendrían por qué de ninguna forma y de bajo ninguna circunstancia que estar en Morena, pero hay otros que pueden estar o han estado en el PAN o en el PRI o en cualquier otro movimiento y que tal vez puedan estar en el nuestro, en el nuestro. Y cuando digo nuestro, no hablo del partido, sino del movimiento. Como tú bien lo dices, gracias, pero con la prueba de fuego no entras directo a una candidatura. Entras a chambearle, entras a hacer el trabajo de campo, entras a repartir el periódico Regeneración, entras a hacer conciencia, entras a recorrer el país, a recorrer tu distrito, a recorrer tu estado, a proponer cosas que vayan en función del mejoramiento de las mayorías. Creo que sí tendríamos que ser un poquito más extremos en esa parte, pero bueno, ese es un gran tema y ese es un gran debate. Pero que tiene que ver con esto de la Ciudad de México, de los perfiles. Nunca habíamos estado en una circunstancia como ahora, Gracia, que lo que se decida al interno de Morena es lo que va a terminar siendo o el presidente, presidente de la República o el jefe o la jefa de gobierno. Es un momento del que yo creo no estábamos preparados en su justa dimensión para este momento. Cuando ganamos en 2018, teníamos mucha alegría, mucha esperanza y esa esperanza se convirtió en realidad. Estamos viendo una transformación muy profunda y una transformación maravillosa, pero no estábamos como en el escenario los retos que esto suponía. Y los retos que esto suponía es que la gente, al ser beneficiada de la transformación, al devolverle esos derechos que le fueron arrebatados en el pasado, iban a optar por continuar justamente por la vía y el camino de la transformación. Y esto iba a traer un reto mayúsculo al interior del movimiento y al interior, en este caso, cuando hablamos de elecciones, pues sí, abiertamente al interior del partido para ponernos de acuerdo de quiénes iban a ser nuestros representantes en puestos, pues nada más y nada menos que de presidente de la República o de jefe de gobierno. Y es el caso de lo que está sucediendo en la Ciudad de México. Hay un gran trabajo que se hizo en la Ciudad de México en estos cinco años con la doctora Claudia Sheinbaum. Bases muy fuertes en todos los sentidos de la transformación aquí de manera local en la ciudad, por lo cual cualquiera que quede como candidata o candidato tiene la posibilidad grande de ser y de convertirse en jefa o jefe de gobierno. ¿Cómo ves este proceso interno? Yo veo muchísima discusión, veo bastante debate, veo mucha tensión. ¿Qué apuntes nos traes de los perfiles que ya se apuntaron para representar a la 4T en la Ciudad de México? Mira, yo también, abogando un poco por esa parte de no ser sectarios o sectarias, diría que vivimos en tiempos democráticos, vivimos en tiempos maravillosos, en donde afortunadamente podemos estar discutiendo los mejores perfiles, y los perfiles que finalmente no son los que quiera la cúpula de un partido, sino los que realmente la gente quiere, ¿no? O sea, hace no mucho tiempo, pensemos, hace no mucho tiempo, se decidían las candidaturas, la decidían en una mesa, y es más, ni siquiera te puedo decir que en una mesa en donde pudiéramos pensar en la sala de junta, se decidía comiendo, ¿no? Con el presidente, con el secretario de seguridad, o sea, y eso fue antes de 2018. Hoy en día, se hacen encuestas para que la gente elija. Hay, evidentemente, una discusión importantísima sobre proyectos, sobre las personas, sobre los perfiles que representan o no al movimiento, pero yo creo que lo fundamental, ahora sí lo que te decía, para no verme sectaria, lo fundamental es que la gente entienda, y que la gente no vote, sino que la gente elija a la persona que creen correcta, creo que el presidente lo dice casi todos los días, si no es que todos los días, que la gente no es tonta, no es tonto el que cree que el pueblo es tonto. Entonces, es dejarle esta decisión a las personas a las que les pueda llegar la encuesta, y que finalmente eso no significa que haya un perdedor o una perdedora, y que ya nos olvidemos de que esa persona está dentro del movimiento, ¿no? Al contrario, tú lo decías muy bien, inclusive hasta tener un cargo público, un cargo de elección popular, no te impide formar parte del movimiento y seguir militando, y al contrario, seguir formándote y seguir creando, pues, esa revolución de las conciencias, ya estando en un cargo, y el presidente creo que ha sido, además, el mejor exponente de todos estos cinco años de gobierno. Entonces, yo te puedo decir de la Ciudad de México que sí, estamos viviendo tiempos estelares, en donde, inclusive ahorita los pre-candidatos están yendo a convencer a la gente, están haciendo mítines para que los escuchen, y ahora sí que dependerá de cada uno de nosotras y nosotros al momento de que nos llegue la encuesta para poder decir, sí, yo estoy con esa persona. Yo creo que hay también una discusión importante dentro de muchos sectores de izquierda, que dicen, a ver, esto no tiene que, o sea, por ejemplo, en el caso de Omar García Harcuch, que dice, no, porque él es de su perfil de policía, porque él tiene un antecedente, y así perderíamos el movimiento, y otras personas que dicen, pues, que la gente lo vote, ¿no? O sea, que la gente lo vote, porque creo que esa discusión, creo que se debe dar, evidentemente, si se da ahorita increíble, pero es una discusión que tenemos que comenzar, justo lo que decías, ¿no? Vamos a empezar a vivir tiempos diferentes, y los tiempos diferentes requieren conversaciones incómodas, requieren discusiones en las que podamos decir, a ver, ¿cuáles van a ser los límites del movimiento para permitir personas que quieran contender a un cargo público? Entonces, yo creo que estamos en el momento para hacerlo, que no tiene que acabar aquí, y que en el caso de que se elija quien se elija, pues, finalmente será la persona a la que tenemos que, evidentemente, todo el tiempo estar señalando y estar también, pues, respaldando. ¿Ves dentro de estos perfiles, que ya están más que apuntados, algún peligro de que se sacrifique el proyecto en la Ciudad de México, con todo lo que representa, además, Gracia, de manera histórica la Ciudad de México, ¿no? Antes el Distrito Federal. Recordemos que el Distrito Federal fue el nacimiento político a nivel nacional, del que hoy es nuestro máximo dirigente y el presidente de la República, el líder social más importante de los últimos años, Andrés Manuel López Obrador. Hay que acordarse que la Ciudad de México ha sido la ciudad que ha protegido el proyecto de nación en los momentos más oscuros y de mucho más asedio, en donde prácticamente, por ejemplo, nos desaparecieron del espectro radiofónico, de la televisión, de los medios de comunicación. Es decir, querían destruirnos y querían desaparecernos. De hecho, por mucho tiempo fue desaparecido López Obrador de las pantallas. Aparecía solo cuando competía a la presidencia de la República. Pero de otra forma, ni siquiera aparecía como, ¿qué está haciendo el líder opositor? ¿Qué está haciendo Andrés Manuel López Obrador? Bueno, se le quiso destruir. Con todo lo que significa la ciudad, que yo la veo como un santuario de la transformación, como la cuna de esta transformación política y social que hemos llevado a cabo todos y que tuvo ese gran triunfo electoral en 2018, no deberíamos de preocuparnos de quiénes son los perfiles y de que no necesariamente todos estos perfiles representen esa contundencia histórica de todo lo que ha sido nuestro movimiento y de todo lo que ha sido nuestro proyecto y de lo que nos ha costado este movimiento. A ver, yo creo que, por una parte, siempre seré como fiel creyente de que la historia juzgará a cada uno o a cada una que haya, o sea, que tenga posturas contrarias a las que, pues, en el movimiento creamos desde las bases, ¿no? O sea, y la historia ya juzgará a quienes entran solamente para tener un cargo público y no para militar formalmente en el partido, juzgará a quienes nada más están en la foto, o juzgará a todas y a todos. Entonces, partiendo de eso, yo creo que insistiría en que la gente es la que tiene que decidir y que, finalmente, como estamos viviendo momentos distintos, no creo que volviéramos a vivir un gobierno, y perdóneme aquí si alguien está de acuerdo con Mancera, pero un gobierno como el de Mancera, porque justo él, hasta por el hecho de tener la presidencia de la República, el que, obviamente, asumiendo que la doctora Claudia Sheinbaum va a ser la presidenta de la República, va el tener a un bastión de la izquierda, como es la Ciudad de México, con cualquiera de los, yo diría tres, porque, pues, desafortunadamente, pues, Mariana Boy tiene muy poca aprobación, ¿no? O los cerrariendos con la compañera Clara Brugada y con Omar García Jarduch, en lo personal yo respeto muchísimo la trayectoria de la compañera Clara Brugada, y hasta mi papel de feminista no me hace estar en otra postura más que esa, pero también entiendo que la gente finalmente entiende y la gente sabe quiénes son las personas que están ahí, y que con base en eso es que se va a decidir, y que más bien lo que tenemos que hacer nosotros es estar todo el tiempo señalando, estar todo el tiempo, inclusive, hasta, alguien diría, alguien me decía hace rato, bueno, es que no tiene posturas ideológicas, y bueno, la postura ideológica que se debe, o sea, que debe predominar independientemente, no, no, independientemente, más bien de la mano con una postura ideológica de izquierda, pues, también es lo que se ha traducido en esta ideología, es decir, la seguridad, la salud, y la Ciudad de México, en estos últimos cinco años, ha impulsado muchísimo esos temas, entonces, es más bien, cómo mantenerlos, y cómo hacer que aumente esa seguridad, hacer que aumente la salud, hacer que aumente la movilidad, y pues te digo, yo creo que aquí es cuestión de que las y los capitalinos sean quienes decidan, porque aquí yo creo que, y eso también lo he dicho mucho, ¿no?, el activismo de sillón, el activismo de Twitter, el activismo que dice, sobre todo el activismo no militante, el activismo que únicamente señala y señala y señala, pero jamás en la vida la verías, por ejemplo, ah, no, no, por ejemplo, no quiero al policía, ok, vete a pegar carteles de clara abogada, ¿no?, vete a hacer tus brigadas, vete, no lo van a hacer, entonces yo creo que más bien lo que tendríamos que estar señalando es eso, ¿no?, o sea, ok, no quieres esto, pero ¿qué sí quieres? ¿y cómo vas a hacer para construirlo? ¿cómo vas a hacer, no para construir que el precandidato que te gusta no esté, sino cómo hacer que sí esté esa opción que tú ves viable desde la izquierda? Entonces yo me iría más bien por el sí, más bien que por el no. Qué manera tan interesante de analizar esto, mi querida Gracia, estamos hablando de un nuevo nivel de ciudadano, un nuevo nivel de pueblo, un nuevo nivel de conciencia, de que como nos lo ha enseñado el presidente, somos actores protagonistas del cambio, protagonistas de la transformación, y que no podemos dejarle a las dirigencias, ni podemos dejarle a otros la decisión, sino que tenemos que nosotros no solamente exigir, no solamente tuitear en contra, este no, este no porque es esto, este no porque representa esto, sino que tenemos que hacer ese activismo, construir esa candidatura que nosotros queremos, no dejar que otros hagan las cosas, creo que eso es un nivel que tenemos que ir aprendiendo, no sé si nos dé para construirlo en estas semanas, que se decide quién va a ser la candidata o el candidato en la Ciudad de México, pero sin duda que sería un aprendizaje a mediano y a largo plazo, Gracia, que tendríamos que estar haciendo todos los que sí estamos preocupados, y que sí queremos ocuparnos, porque no solamente basta con estar preocupado, sino también estar ocupado, en el asunto de que sean los mejores cuadros, los más congruentes, los que representen mejor ese proyecto, para que la transformación no se vaya a extraviar, o no vaya por otro rumbo que no es el rumbo original, por el que hemos luchado por tanto tiempo, te agradezco muchísimo, como cada lunes tu participación. Oye, rapidísimo, aquí nada más le quería decirle a Germán Cabrera, que dice, ¿quién es esta muñeca? No defiendes al policía, yo no estoy defendiendo absolutamente a nadie, al contrario, mi postura ha sido muy clara, mi postura ha sido muy clara, yo estoy, de hecho, yo como feminista, como todo lo que ha hecho la compañera Cana Rudada, estoy con ella, sin embargo, creo que es muy importante más bien buscar qué es lo que sí queremos, a lo que no queremos, y yo nada más resaltaría eso, porque aquí deberíamos estar militando bajo esa consigna, y el presidente lo ha dicho toda la vida. Entonces, te agradezco muchísimo, querido, te mando un abrazo grande, grande, y nos vemos el siguiente lunes. Nos vemos el próximo lunes, te mando un abrazo, mi querida Gracia.